Son muchas las especialidades médicas y muchísimos los profesionales que prestan sus servicios en la clínica del Pilar. Los seguimos conociendo. Hola, yo soy la doctora Marinés Bejarano. Soy especialista en ginecología infantil-juvenil. Vamos a hablar de los cambios puberales y la consulta adolescente tan frecuente y tan postergada también. ¿En qué momento las niñas dejan de ir al pediatra para ir a una consulta ginecológica? Lo ideal es que la consulta ginecológica la hagan a partir de los 10 años, que conozcan a los ginecólogos para no crear miedo ni falsas expectativas. Porque se considera que a los 10 años comienza a cambiar el cuerpo de la mujer, entonces para explicarle todos los cambios que se van a producir y que no se asusten ante las nuevas situaciones. Doctora, ¿por qué eligió esta especialidad? Porque es un motivo de consulta frecuente de las mamás que no saben qué hacer después de los 10, 11 años cuando el pediatra tampoco tiene soluciones que darle. ¿Qué le dice esa mamá que seguramente viene con dudas o esa niña que viene con miedo a esa primer consulta? Tienen mucho miedo, creen que las vamos a revisar y las vamos a desvestir y más que nada entablamos una conversación donde la niña junto a su mamá o su papá nos explican qué les está pasando y nosotros tenemos que contener y explicar los cambios para que no se asusten. ¿Cuáles son esos principales cambios? Primero el crecimiento de las mamás, llamado telarca, luego los cambios físicos y la menarca que es la primera menstruación. ¿Qué otro tipo de interrogantes seguramente le hacen en esa primer consulta y que usted quiera compartir con nosotros o alguna experiencia? Las pacientes no saben a qué edad se van a indisponer, hay toda una cronobiología que se cumple, que tarda más o menos dos años, dos años y medio, entonces las vamos preparando para que cuando llegue el momento no tengan ninguna complicación. Además que les explicamos que es algo de la vida, que les va a pasar y que no están enfermas, porque hay mucho mito alrededor. Este es un tema además que usted lo prepara para dar charlas. Sí, bueno, en una época dábamos charlas en los colegios, sobre todo porque la educación sexual es algo que es tabú y que nadie se quiere hacer cargo, entonces por ahí nos convocan de colegios para hablarles, explicarles y la idea es que vayan con tutores, los niños, para explicarles. Doctora, días y horarios de atención en la clínica del Pilar. Todos los días, de lunes a viernes, mañana y tarde. Doctora, días y horarios de atención en la clínica del Pilar.